Invitar un poquito a todas las personas que estén dispuestas, los que dejaron por cuestiones de frío, vacaciones y demás para que retomen ahora en septiembre y bueno, proponerles los que quieran venir, hay distintos horarios hay horarios para trabajar mixto en parejas o bien individuales, también mixtos y hay horarios a la siesta, a la tarde y a la noche bien, se imparten clases tanto para mujeres, para varones, siempre en el Club de Leones siempre en el Club de Leones, por lo menos por ahora, estamos ahí, todo bien el espacio es muy amplio, estamos cómodos, está bien climatizado, tanto en invierno como en verano la gente está muy conforme porque la verdad que se puede uno manejar de una buena manera relajados, que eso es la intención bueno, disfrutando de todas las sesiones que nunca son iguales porque a lo largo de mi trayectoria he podido aprender bastantes técnicas diferentes y bueno, como vos decís, se conoció, yo vine hace muchos años, todavía estaba en el Instituto de Flavia Gogier y ahí inicié, así que imagínate, no les voy a decir pero pasaron unos cuantos años y bueno, ya había dejado, retomé, bueno, por situaciones especiales la verdad que fue todo tan lindo, retomé el año pasado en agosto así que hace un año que estoy haciendo con un éxito increíble y bueno, la gente se está enganchando prueban, a algunos les gusta, a otros quizás no según la línea, porque en realidad cuando se inició esto en mi persona inicié con el Hatha que es el origen del yoga y después hay distintas escuelas en ese tiempo había una sola escuela que era el yoga integral y bueno, después fui aprendiendo otras técnicas de distintas escuelas y puedo ir armonizando un poco todo desde ese lugar aplicando bioenergética, bioenergía técnicas específicas de juegos todo para ir soltando las tensiones y desestructurando a la persona sacarla de su contexto de su situación de estrés de cansancio de ese ir y venir lo más importante es traerlos al presente que puedan disfrutar y sentir el cuerpo como cuando nos duele la panza por algo porque estamos conectando realmente con el cuerpo desde un lugar no saludable pero nos conectamos ahí nos dimos cuenta si no es como que la rutina o el andar nos lleva a un traje increíble y no estamos consciente de lo que hacemos nuestra mente nuestra cabeza va hacia un lado y nuestro cuerpo acompaña y estamos como disociados la idea es trabajar un poco eso a unirnos hay mucha gente que vemos en las clases de yoga que son movimientos o hay algunos ejercicios que tienen elongaciones importantes digo es una disciplina que la puede hacer todo el mundo o solo aquellos que tienen cierto entrenamiento físico o hay para distintos niveles claro no se puede diferenciar si vas a una sesión va a estar todo tipo de gente porque vos no podés seleccionar sería imposible por los tiempos y porque tampoco se debería estar limitando a uno u otro este sí este no la idea es que todos puedan ir trabajando de acuerdo a la capacidad de cada uno a lo que puede cada uno siempre se les exige un poquito que desde un ánimo amoroso por decir para que ellos puedan ir haciendo un poquito más porque si no nos vamos quedando siempre en lo mismo y no hay avance claro la idea es darle continuidad y bueno dentro de lo que son las sesiones aparte de esto yo no los dejo tanto tiempo como es el Jata que te dejan una postura por segundos y minutos también sino que sea como un trabajo de juego y mientras tanto van elongando y van disfrutando bien esa es la idea bien bueno hay que ir a descubrirlo ¿cómo? hay que ir a descubrirlo claro que la gente se acerque que se amiguen si, si, si estamos permanentemente está mi teléfono que es el 3404-637808 yo creo que es visto en muchos lugares y bueno también hacemos encuentros por ejemplo viajes que lo hice desde el año 1996 a Capilla a las termas de federación todo para encontrarnos desde un lugar de encuentro de relax ahora vienen ya algunos eventos que vamos a ir haciendo escenas de grupos y bueno se va y con estos terapeutas que están viniendo que es la doctora Mariana Pizirilli que hace medicina ayurvédica y la terapeuta que es profesora de yoga de masajes reflexología y tantas otras técnicas que agrega que tiene mucha sabiduría como elba brondino y bueno siempre trayendo Mariana Citroni otra otra persona especial y muy amorosa la verdad que da gusto trabajar y y y y y y y